Estas son las noticias de hoy martes 18 de agosto. El coronavirus es una oportunidad para la economía, dice el presidente. Somos la economía más fuerte y tenemos la oportunidad de aumentar la productividad e inversión, por lo que tienen que hacerse enfoques a corto plazo y cambios radicales, afirma el presidente Alejandro Yamatey. No hay certeza científica de vacunas contra el coronavirus. Certeza científica de las vacunas no hay. Están en proceso en varios países. La esperanza que se tiene es con la producción de Israel, en el entendido que funcione ya que Guatemala es un país aliado, enfatizó el mandatario. Yamatey admite deficiencias en el Ministerio de Salud por el pago a médicos. Hay deficiencia administrativa en el Ministerio de Salud, lo que ha atrasado los pagos a los médicos, admite el presidente Yamatey. Otra de las dificultades han sido los requisitos para hacer contrataciones, agregó. Internacional. Temblor en Filipinas deja un muerto y daños en infraestructura. Un terremoto de magnitud de 6.7 sacude la isla de Mazbate, en el centro de Filipinas, y deja al menos un muerto, además de derrumbar algunas viviendas y causar daños en edificios públicos y carreteras. Reportó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Feilo.